hola camaradas como están espero se encuentren bien yo soy yusuki tachi y hoy les traigo mi opinión de los mangas más recientes publicados en el 2024 en la shun kan shonen yun pero ya sin más contratiempos empecemos con astro royal del mangaka ken wakui se dice que durante la lluvia de estrellas si pides un deseo éste se hará realidad de eso está seguro hibaru y tsurugi por lo que sale de inmediato en su bici para llegar donde mejor se vea sin embargo éste termina causando una catástrofe en la ciudad pero volviendo un poco atrás en ese día hibaru y tsurugi asiste junto a sus 12 hermanos al funeral de su padre quien era un yakuza y líder de la ciudad el cual sólo tuvo un hijo de sangre siendo éste hibaru pero para hacer a su grupo más grande y fuerte adoptó a otros 11 chicos que le ayudaran a mantener la paz en su territorio pero en quien más confiaba era en su hijo hibaru y un chico de su misma edad llamado teraz quienes les heredó el escudo y la bala que representa a su familia además el liderazgo quedó a mano de ellos causando un disgusto a los miembros de la organización ya que creían que el nuevo líder sería yo el sexto hijo adoptivo ya que era el más grande de todos y tenía más experiencia hibaru y teraz sabían que podría pasar esto por lo que pensaban cómo remediar la situación cuando entonces hibaru recuerda la lluvia de estrellas pero tras salir a buscar un lugar para verlas y pedir su deseo esas terminan cayendo a la tierra provocando un gran desastre en la ciudad incluso su hermano teraz estaba por ser aplastado por los escombros pero misteriosamente los meteoritos despiertan en jibaru un poder con el cual logra salvarlo sin embargo él no fue el único en obtener estos poderes siendo así el comienzo de esta historia astro royal es un neketsu o manga de batallas como gusten llamarlo con una mezcla del género de pandillas o yakuza se ve en la intrigada de la organización en la que se encuentran además el mangaka que en wakui es reconocido por este género eso sin mencionar que su estilo de dibujo no ha cambiado mucho quizás sólo un poco menos digital y realista que en su anterior obra pero esto sólo lo notas si has leído su obra anterior la verdad como manga de peleas no está mal su estilo de dibujo no es feo es reconocible y sientes que los protagonistas de tokyo rebelde se trasladaron a la shonen yun es muy probable que la obra se mantenga un buen tiempo por lo menos no la veo siendo cancelada tan rápido pero al final todo dependerá de que el mangaka logre realizar una historia entretenida pues lo demás ya lo tiene seguimos con yokuta necromate del mangaka husainabu kaoru vive con su abuela ya que su madre lo abandonó y su padre murió dejándole un anillo que no se puede conectar fuera de eso es un chico normal de instituto un día su abuela se enferma y al checarla nota unas extrañas criaturas que el doctor no ve tras revisarla concluye que no fue nada grave por lo que kaoru se dirige a su escuela aunque algo preocupado cuando llega se percata de una multitud ya que un novelista famoso estaba ahí quien al reconocer a kaoru se lo lleva para hablar a solas en su coche ahí le dice que él es un amigo de su padre y que había venido a protegerlos a él y a su abuela de los sin río seres que nacen de las personas y que se esperan para comer el alma de sus huéspedes para luego atraer a los más cercanos y comérselos también estos se empiezan a manifestar siendo unas criaturas que no muchas personas ven kaoru les habla de las criaturas que estaban alrededor de su abuela el novelista cuyo nombre es yuji amane va junto a kaoru a buscar a su abuela pero de camino de regreso a su casa la encuentran la cual de por sí se estaba convirtiendo en un chino yuji rápidamente trata de acabar con el monstruo usando otro chino no sin antes kaoru manifestar el suyo propio controlándolo con el anillo y no fue rival para el señor de su abuela tras esto kaoru y su abuela se ponen bajo la protección de yuji y bien estamos ante otro neketu con toques sobrenaturales pero que se nota luego que son algún tipo de exorcistas y los shinjur alguna clase de espíritus mangas como éste ya han aparecido en la yuji y se asemeja mucho a nueve exorcist y a shadow eliminator que no hace mucho fue cancelado por lo que seguro que comparta su mismo destino pues no aporta nada nuevo a diferencia de nueve exorcist que también está en la cuerda floja pero éste tiene a su favor que tiene un poco de echi siendo por ahora el único con este elemento en la shonen yunji y pues kyokuto necromancer no tiene esto y dudo que lo implemente esperemos el mangaka pueda darle un giro que sorprenda y se salve de la cancelación por último finalizamos con beach of del mangaka o muske kobayashi sayama kotoni no es una chica que se tome muy en serio la escuela de hecho ella vive con su madre sin embargo ésta está hospitalizada por lo que necesita encontrar un trabajo rap ese día aunque no era particularmente especial llegó antes que el profesor y el estudiante transferido siendo un logro para ella según sus amigas durante la clase ella observa como un balde poco a poco se coloca cerca del asiento vacío para de la nada parecer un joven era el chico transferido quien el maestro nota de inmediato y lo hace presentar ya durante el almuerzo kotoni reunida con sus amigas realiza un truco de magia desapareciendo un celular frente de todos y apareciéndolo en la bolsa de una de sus amigas de repente el estudiante transferido llamado nemuru se acerca y les pregunta si saben o han estado en una situación sobrenatural a lo que una de las amigas de cotones le responde que sabe sobre algo que ha pasado en una tienda cercana de como productos desaparecen mágicamente enfrente del dueño nemuru al escuchar esto se pone feliz y lo anota en su libreta tras salir de la escuela cotones se dirige a la tienda cercana ya que tenía hambre en ella se encuentra en el mundo quien había ido investigar la cotone al no tener suficiente dinero se va de ahí ya alejada de ahí aparece de la nada un producto que ella tocó pues tiene la habilidad de transportar todo lo que desafortunadamente nemuru la atrapa en el acto pero antes de que él pudiera decirle algo ella corre aventándole todo lo que va tocando en su huida y cuando por fin parece haberlo perdido por culpa de un gato la descubren pero eso no es todo ya que por error termina aventándole un auto que tocó sin darse cuenta precipitada cree haberlo aplastado pero resulta que nemuru puede volverse gigante incluso a la altura de un edificio él puede hacer crecer o empequeñecer las cosas que tocan cotone al casi matarlo sin querer se disculpa y le cuenta su situación de su madre hospitalizada ya que está en coma por alguna extraña enfermedad nemuru entonces le invita a vivir con su grupo en una casa para psíquicos donde podría vivir comer y hasta trabajar ya que son parte del gobierno dedicados a buscar a otros psíquicos como ellos pero antes de llevarla ahí la acompañan con el tendero para disculparse por haber robado sin decirle sobre su poder y bien este es un manga el cual podría ser considerado un slag of life recuerdos de la vida vida ordinaria o como ustedes gusten llamar lamentablemente no creo que este manga sobreviva a las encuestas de popularidad es algo tranquilo y historias cortas de cómo las personas se van adaptando a los poderes que obtienen es tan relajado que no parece que ninguno de los protagonistas tenga un sueño o haya una fuerza a la cual combatir hasta cierto punto me recuerda a wik watch aquí no hay comedia peleas o hecho no hay competencia en sueños sólo es una historia de chicos viviendo su vida y eso no está mal pero para una revista como la jun donde los lectores a veces no saben ni lo que quieren esta historia que no pretende llamar la atención probablemente quede olvidada pero eso ya lo veremos igual y da un giro que sorprenda a todo mundo y eso sería todo por el momento yo me despido aquí pero no antes sin decirles que si les gusta mi trabajo le den un like compartan y comenten espero nos veamos en un próximo vídeo hasta pronto